Si tengo que hablar de un anime hecho con cariño, tengo que hablar de 86, ya saben, este anime me dejó en modo fanboy, viejo. Y hablando de fanboy, hay 5 momentos que al menos a mí me dejaron loquito y de esos voy a hablar aquí. Pero ojo, recuerda que si no estás al día con este anime, hay spoilers aquí. Yo soy Silver y aquí te hablo de 5, ojo, 5 momentazos de 86. Entre una de las tantas batallas del Spearhead, Kaie queda atrapada en un pantano y, bueno, muere. Lo interesante aquí, además de que aunque apareció poco, Kaie me caía muy bien, es que da un golpe de realidad tanto a Lena como al espectador. Entre la conmoción, Theoto explota y saca a la luz todo su resentimiento que, aunque solo él habla, los demás también pensaban lo mismo. Y es que hay que decir que, aunque Lena se tomaba en serio este trabajo y realmente quería pelear con orgullo junto a ellos, la verdad es que en esta lucha no había nada de orgullo. Los 86 ni siquiera querían pelear ahí, eran esclavos y seres desechables para la república. Por lo tanto, no hay honor que reclamar aquí. Incluso si lograban sobrevivir hoy, seguramente la próxima vez iban a morir. Así que ojo, en este momento hay dos mentiras que se descubren. La primera es que si bien los 86 son las víctimas de este sistema asqueroso, la verdad es que eso no los convierte automáticamente en buenas personas. Es decir, hay de todo. También hay escoria que discrimina a otros entre los 86. De hecho, el mismo Theoto se da cuenta después de desahogarse con Lena, que aunque tuviera razones para sentirse así, en el fondo también la discriminó por ser diferente. Por otra parte, aunque tomara esto con seriedad, inconscientemente Lena también sabía que estos tipos iban a morir en algún punto y que eran diferentes. Por lo tanto, nunca consideró que fuera necesario saber sus nombres hasta que se lo dijeron. De hecho, su padre, que obviamente nunca quiso arriesgar a su hija el día en que murió. Pero el problema es que inconscientemente también pensaba que podía ir al campo de batalla creyendo que la gente de la república no moría en ese lugar. En resumen, aunque ambos tenían buenas intenciones, era innegable que también a su manera discriminaban a los 86. Así que considero este uno de los mejores momentos de 86 ya que es una gran pero gran oportunidad. Y ojo, su amiga le dice que es una oportunidad para desprenderse de los 86. Sin embargo, Lena, dentro de su porfía, convierte esto en una oportunidad de seguir el camino que eligió de forma correcta, de fortalecer sus convicciones y su idea de algún día hacer algo para cambiar las cosas. Era el día del Festival de la Revolución de la República de San Magnolia, un país lleno de gente guapa y albina donde los feos no entran y todo ese mambo que le gusta a estos albinos. Ahora, como a Lena estas fiestas se la sudan, se puso un vestido negro para no tener que aguantar a ningún pelmazo. Efectivo al 100%, viejo. Eso sí, como Lena tiene suerte, la llama el papucho de este anime. Recordemos que esto fue justo después de la muerte de Daya, así que entre esa conversación, Shin le pregunta si ella los recordará después de que hayan muerto y Lena le promete que los recordará y que no morirá nadie más. Bueno, ¿para qué vamos a decir que la mitad de esta promesa se fue junto con el agua de esa ducha llena de fanservice, viejo? Pero la primera parte se mantuvo. Hasta el final de la segunda parte de la temporada, Lena mantuvo su convicción de nunca olvidarlos, de llevarlos siempre en su corazón. Por eso es imposible, para mí al menos, no mencionar este momentazo entre los mejores. Ya en la federación, Shin es convocado bajo su condición de psíquico para una misión muy especial. Que, bueno, básicamente consistía en poder derrotar al super bicho, super cañonazo, super peligroso y super loquito. Sí, a ese weón que tenía tanto odio encima que incluso Itachi se sentiría orgulloso, viejo. Ahora bien, aunque ya se habían dado cuenta, la verdad es que aquí se confirma que en este país también los miran feo. Es así. Así que al ver que nada ha cambiado, Shin recuerda a todos sus compañeros muertos y lamenta el hecho de que siempre se le adelanten hacia el otro mundo. Entre esto, Shin también recuerda a otra persona, una que quizá ni él había notado que era importante para él. Sí, la mina que revienta el merchandising de este anime vendiendo figuras y póster en bikini, viejo. Lena. Y tengo que decirlo, esta escena es espectacular porque, viejo, no he leído la novela, pero el cariño que le puso a esto A1 Pictures es de más de 8000. ¿Qué? ¿8000? Y es que solo ver esta escena te narra la situación en la que están. Hasta aquí Lena era la única persona a la que Shin le había encargado recordarlos. Sin embargo, con un suspiro y una respiración profunda para soportar el dolor, el personaje al fin entiende que lo más probable es que no la volverá a ver. La situación por su parte era una misión suicida donde seguramente iba a morir y por parte de Lena todo indicaba que ella ya estaba muerta. Por lo tanto, ya sea si sobrevive ella o sobrevive él, era casi seguro que ya no la volvería a ver o... Bueno, que no la vería. Recordemos que hasta aquí todavía no la había visto, viejo. Pero bueno, de verdad me parece un momento espectacular y uno de mis favoritos de la segunda parte de la temporada. ¡Ay! ¿Cómo digo esto sin que me funen, weón? A ver... Honestamente tengo algunos sentimientos encontrados con este final y es que sí, por una parte me tenía con una sonrisa pegada en la cara mientras la veía porque, viejo, se lo merecían. Lena, Cioto, Anju, Frenzoneada, Raiden y Shin, todos se lo merecían, se merecían este momento. Ellos ver a la última albina que consideraron una compañera y ella ver a estas personas que tanto respetaba desde el fondo de su corazón. Ahora, el encuentro con Shin en el capítulo 22 te hacía ver que aún no era el momento, que Lena debía alcanzarlos pero en otro lugar. Es decir, no en un campo de batalla. Y aunque este lugar donde se encuentran no sea precisamente una guerra en tiempo real, la verdad es que todavía siguen en eso. De hecho, su encuentro con ellos es precisamente para armar una unidad para seguir con el Tatakae. Así que tengo esos sentimientos encontrados. Eso sí, poniéndonos serios de que es un momentazo, lo es. ¿Cómo se prepara el episodio desde que Lena visita al memorial de ellos creyendo que estaban muertos y reafirmando su promesa de no olvidarlos jamás? La grabación de Faido con cada personaje hablando sobre su encuentro con ella, comentando sus expectativas y de paso mostrando algunas cosas íntimas que, en teoría, nadie más había visto de cada uno es genial. Y es que lo único que faltó fue el beso para terminar de frenzonear a kurena, weoni. Ya con eso era 20 de 10. Como dije, tengo ese sentimiento encontrado con este final, pero tampoco es algo grave. De hecho, me lo gocé como un loquito y me pareció hermoso. Ahora bien, hablando de cosas hermosas, deberías suscribirte. O sea, digo, sé que algunos se estarán preguntando si este momentazo no es el último del video, que yo sé que para muchos es el mejor momento de la temporada. Entonces, ¿cuál es? Y para eso tenemos que ir al que para mí es el mejor y mi favorito de la primera temporada. Este punto se me hace muy difícil de expresar porque realmente me encantó, viejo, y no sé si voy a lograr plasmar lo que pienso. Pero bueno, el episodio 22 es mi episodio favorito de este anime y empieza con una tremenda, pero tremenda, ¿fumada verde? Nah, o sea, el episodio empieza con la instrumentalización humana de Evangelion y aunque no termina con el mítico Omédito, la verdad es que tiene un desarrollo y una dirección espectacular. Y sí, se supone que este video es para hablar de momentos, pero de verdad es que creo que todo en este episodio está bien hecho. Pero bueno, como siempre vemos a Shin lamentándose por no poder morir. Alguno a esta altura se preguntará... Bueno, si tanto quiere morir se hubiera pegado un tiro y listo. Pero la verdad es que la misión de llevar a sus amigos hasta el final o hasta donde más pueda llegar lo tenía atado al mundo de los vivos. Aquí todo esto es espectacular porque cuando Shin despierta se da cuenta de que aún está vivo. Entonces intenta recoger la placa de su hermano y ojo, ojo a este detalle, no la puede alcanzar. Ya con esto se nota que el personaje de inmediato entiende también que esto significa que no podrá alcanzar a su hermano todavía. Entonces, para entre comillas fortuna suya, ojo, entre comillas, aparece un legión despachador de seres vivos. Obviamente, la esperanza de Shin de morir se enciende y se multiplica a más de ocho mil y le suplica que lo mate. Pero aquí, de nuevo, para entre comillas, esta vez desgracia suya, una persona lo salva. Aquí tengo que decir que el hecho de que Elena esté viva no me parece un plot twist porque... Bueno, era obvio, es la mina de la portada de este anime viejo como se va a morir. Pero bueno, aquí comienza a hablar con la mina esa de las figuras con poca ropa sin saber que era la mina de las figuras con poca ropa. Pero lo importante es que cada interacción aquí es oro puro, weón. Porque sin que ninguno conociera la identidad del otro, Elena le mostraba cómo era en realidad de la forma más pura posible. Al notar la preocupación de Elena al ver que habían enviado a este soldado como a un perro a morir sin darse cuenta Shin sonríe porque claro, seguramente le recordaba a la mina esa de las figuras con poca ropa. Cuando Elena se acerca, aquí hay un detalle espectacular que tiene que ver con el Pararaid. Como sabemos, la federación lo analizó y creó una versión de este dispositivo, así que cuando Elena se comunica con la 86 que estaba al lado para detenerla, sin querer se conectó con el de Shin también. De inmediato la expresión de Shin cambia ya que se supone que ya había escuchado esa voz. Y ojo porque aquí el episodio te dice lo siguiente. No importa si eres un macho pero en pecho mercenario de Chechenia, mejor vaya sacando un pañuelo y téngalo a mano porque aquí comienza el show. Elena le dice a todo volumen cuál es su camino ninja y lo importante que fueron esos 86 que conoció. Ante esto Shin ya sabía quién era, pero escuchar su nombre y su última declaración de no huir de la guerra lo confirmó. La conversación avanza y Elena le comenta la importancia de cierta persona en su vida, cómo influyó en que aún estuviera con vida y sobre todo le vuelve a confirmar que aún no los olvida y que siempre los llevará con ella, que por eso estaba viva. Y para terminar, Elena le dice algo que ni el mismo Shin sabía y es que también estaba vivo, que no había nada de malo en que siguiera sobreviviendo y que ese era motivo suficiente para sentirse orgulloso de sí mismo, ya que eso hablaba también del camino que lo llevó hasta aquí y con esto la escena emocionalmente explota. Así es. Así como las emociones de Shin al fin salen a la luz, la escena libera todas las emociones que tenía contenidas y que estaba acumulando desde que terminó la primera parte de la temporada. ¡Brillante! Y es que todo en esta escena está bien. Desde el guión, el soundtrack, la paleta de colores, el dibujo y sí, la gran pero gran interpretación de los seiyus que fue espectacular. Al menos a mí, tengo que decirlo, me lograron transmitir cada emoción de los personajes hasta el suspiro más breve y discreto. Aquí, para mejorar aún más las cosas, Shin se entera de que sus amigos todavía están vivos, dándole a entender que aún tenía más razones para ser feliz por estar vivo. Y sí, de nuevo, para mejorar aún más las cosas, la última conversación con Frederica le vuelve a decir algo que él mismo no había notado, que ya no es un fantasma que no tiene ningún futuro que alcanzar, sino todo lo contrario. Ahora hay un camino trazado para él también, y que esa puede ser su razón para pelear desde ahora en adelante. Nah, viejo, se pasaron, espectacular. Lo dije en mi video anterior de 86, pero viejo, ¿cómo se nota aquí que se metió la autora de la novela y el cariño y la dedicación que puso el estudio de animación? De verdad, se nota y se respira ese cariño y es un agrado poder ver este anime con este tipo de escenas tan bien trabajadas, pero parece que me dejé llevar un poco con el último punto, pero viejo, me dejó loquito. También hay otros momentazos como el final de la primera parte con este clickbait de Shin muerto, también la escena final con su hermano y su despedida con Lena. Así que qué quieren que les diga, este anime está tan bien hecho que seguro se me olvidaron otros grandes momentazos. Pero bueno, si te gustó este video o tienes algo que decir, recuerda que puedes dejarme un like, escribir un comentario o suscribirte, cualquier cosa siempre será bienvenida. Así que nada, te espero en un próximo video.